Ah, queremos llevar a sus hijos para ser los esclavos, y ella lloraba, viuda sin nada, viuda sin nada, el pueblo así hablaba. Ah, más, Dios le dio a ella llorando, entonces se convocó, e hizo que ella se acordase del profeta que, entonces vino aquella venuda en busca de ese hombre. Oh, me dijo el profeta, sí, Dios ya me habló a mí que te iba a bendecir, iba a cambiar tu historia a partir de ahora, traiglas más facilmente porque el aceite va a multiplicar hasta regozas, Ahora, ahora, tus hijos no serán esclavos y usted no va a beber ningún centavo porque esta casa será un depósito de bendición. Y en la mesa que faltaba ahora va a sobrar, la viuda que lloraba ahora va a cantar. Donde no había nada ahora hay de todo, aquellos que cumbraban ahora va a cantar. El fuego que nació ahora está quemando, el granero vacío está rebuzando. Quien te vio sufriendo ahora puede ver a nuestro Dios obrando. Ahora, ahora, más. Dios le vio a ella llorando, entonces se convirtió. Que hizo que ella se acordase del profeta fiel y vino aquella viuda en busca. Dios ya me habló a mí que te iba a bendecir y va a cambiar tu historia. A partir de ahora, traigan más, más hijas porque el aceite va a multiplicar hasta rebuzar. Ahora, 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 tus hijos no serán esclavos y usted no va a beber ningún centavo porque esta casa será un depósito de bendición. Y en la mesa que faltaba ahora va a sobrar, la viuda que lloraba ahora va a cantar. Donde no había nada, ahora hay de todo, aquellos que cumbraban ahora pagarán. El granero vacío está rebuzando, el fuego aquí era frío y está quemando. Quien te vio juntando, ahora puede ver a nuestro Dios obrando. Ahora, ahora, ahora.